Esta campaña, como bien mencionaba, se trata de donar juguetes que pueden ser, digamos, nuevos o de medio uso, pero que estén en buen estado y pueden acercarlas a la calle 19 de Abril, número 661, entre Otero y Lavalle. El departamento es el 1F. Los juguetes van destinados a los niños del merendero Pulmón, del asentamiento 16 de Mayo, ubicado cerca del barrio Malvinas. Estos niños están buscando ser apadrinados para recibir un presente para Navidad y para Reyes. Por este motivo comenzamos esta campaña de colecta de juguetes para poder darle justamente una sonrisa a estos pequeños. Hemos recibido ya algunos contactos de gente que quiere acercar sus donaciones, más que nada hasta el momento de juguetes de medio uso, de algunos niños incluso que separan sus juguetes que ya no usan y que quieren justamente regalar una alegría. Seguimos en campaña de conseguir el apoyo de algún sector privado o de alguna juguetería para ver si podemos donar también algo nuevo. Pueden comunicarse con nosotros a través de Instagram. Nuestro Instagram es Rotarac Club Jujuy. Y además tenemos en el flyer contactos del mío y de otro miembro del club. Mi número de teléfono es 388-4710-122. Si pueden hacer cualquier tipo de consulta, también podemos coordinar para recibir las donaciones. Y el número de Alfonsina es 388-50576-48.